... Estamos de regreso del traspaso de esta feta de camiseta en esta segunda generación de la academia y bueno, ella es muy cautelosa y transita las aulas de la academia como un felino su andar desenfadado comienza a dar mucho de qué hablar pues aparte de ser talentosa es un brote de sensualidad ella es Carla Lisset Tijerino comiencen a suspirar chicos y acérquense de Ciudad Obregón Carla, ¿cómo estás? Tijerino o Tijerina Tijerina Tijerina, perfecto, Tijerina, muy bien Carla, primer gran concierto de esta segunda generación de la academia ¿cómo estás? Muy bien, muy nerviosa Nerviosa Normal Normal En apariencia, Carla, podría parecer que eres una mujer fuerte Sin embargo, detrás de esa fortaleza se deja ver una chica frágil Si pudieras resumir tu vida, Carla en unas palabras, lo que has trabajado, lo que has luchado para llegar hasta aquí ¿cómo o con qué palabra o palabras la definirías? Con mucho esfuerzo Con mucho, con muchas ganas de salir adelante ¿Sí? Sé que has llegado aquí sin ayuda Sé que... ¿o me equivoco? No, no, no Sé que durante toda tu vida te ha faltado a veces esa ayuda, ese empujoncito ¿De quién crees que te haya faltado ese empujoncito a lo largo de tu vida? Pues, de mi papá yo creo ¿De tu papá? ¿Sería de tu papá el que crees que...? Sí, porque mi mamá siempre ha estado conmigo y siempre nos ha ayudado Siempre nos ha sacado adelante O sea, mi familia siempre ha salido adelante pero él sí hizo falta en su tiempo ¿Y ahora cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien ¿Piensas en él? ¿Ahora que has llegado hasta aquí? No ¿No piensas en él? No Sin embargo... Bien, bien, Carla, bien Sin embargo, Carla Tijerina es el apellido de... Mi mamá Ah, de tu madre, de tu madre Sí ¿Y el otro de mi papá? ¿Y por orgullo es el apellido que vas a llevar en esta academia? No, de mi mamá De tu mamá ¿Por eso? Sí Es por Tijerina Ajá De acuerdo Pues entonces, por eso por ella, por tu madre y por ti esta noche vas a demostrar que estás dispuesta a dar el primer gran paso en el camino más difícil el camino a la fama Así es Carla Lisset Tijerina 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 A partir de ahora su único apellido de Ciudad Obregón Sonora Ahí la tenemos Ahí te dejo Madrid en la academia Y para acompañarla esta noche para darle ese relevo para demostrar que puede estar con ella en Madrid o en cualquier parte del mundo Laura y Toñita Estorio ¡Aplausos! 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 Bajo las pieles, yo sé que estaré bien Los gatos como yo, caen de pie Jugaré suerte por ti, no quiero Con tu pequeña viviré, solo estaré De ti, muy, muy lejos Ahí me voy otra vez, ahí te dejo más gris Las rutinas de pie, sin tus ganas de huir Yo no quiero tomarme, que me hagas sufrir Mejor le digo adiós, invócate a mí Es hora de mi viaje, las manchas de miel Tus ojos del maldito Llego un paso de agua, mis labios se ven Muertos veces No quiero dejarlo todo al azar Entiendo que he comenzado a estorbar Yo no estaré de ti, muy, muy lejos Ahí me voy otra vez, ahí te dejo más gris Las rutinas de pie, sin tus ganas de huir Yo no quiero tomarme, que me hagas sufrir Mejor le digo adiós a tu boca de a mí ¡Ay, me voy otra vez, ahí te dejo más gris Las rutinas de piel y sus ganas de huir Yo no quiero cobardes que me hagan sufrir Mejor le digo adiós a su boca y a mí Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid Las rutinas de piel y sus ganas de huir Yo no quiero cobardes que me hagan sufrir Mejor le digo adiós a su boca y a mí Ahí te dejo Madrid Madrid A tu boca de a mí A tu boca de a mí Ahí te dejo Madrid Ahí le dejo a Madrid Y ahí le dejo la opinión de los críticos de Carla Lisset Tijerina De Ciudad Obregón Sonora Acompañada, tranquila Carlita, acompañada Toñita y Laura te acompañarán En esta primera experiencia de crítica en tu carrera Comenzamos con Humberto González Hola, ¿cómo estás Carla? La voz en medio Comunicar el sentimiento Entender la letra Y que la gente se pare del asiento Y muy bien las chicas Hervé Pompeyo Carla, a mí me sucedió algo muy parecido Hubieron partes que no te entendí la letra Sé que, pues es tu debut en esta escuela Creo que hay que tener una disciplina contigo misma Para autocriticarte Y no sentirte derrotada Precisamente Creo que estas primeras críticas Te tienen que ayudar Para saber exactamente Cómo posicionar la voz Cómo meterte en las letras Cómo saber comunicar Porque ahorita, la verdad Yo trataba de entenderte Y no podía Si cantaste así como para adentro Después te fuiste muy para arriba Pero es el inicio de algo Creo que nada más Un gran esfuerzo ahí adentro Y nos vas a sorprender luego Gracias Oscar López Carla, creo que Por un lado Debo decirte que eres Una usina de sensualidad Eres alguien muy sensual Que expresa mucho Los silbidos te lo están confirmando Lo que me parece Que no podés Dejar de prestar atención Es en matizar Has tenido equivocaciones Que son Pueden ser los nervios Puede ser el no meterte En las letras Como te dijeron recién Es una parte muy importante Que veo que han fallado Prácticamente todos Meterse en la expresión De las letras Eso hace que De repente Empiecen más arriba Empiecen más abajo Pero bueno Buen comienzo Gracias Pues ya lo vieron Terminación en 16 32 16 Es Carla Lisset Tijerina de Ciudad Obregón Usted puede decidir A partir de este momento El alumno favorito Su crítica es muy necesaria Recuerdenlo para evolucionar Acaban de escuchar Tres voces Gracias A Toñita Gracias a Laura Gracias a Carla Pero aún queda mucho Mucho que recorrer Y que descubrir En esta segunda generación Nuestras Siguen